Hasta Marabatío, porque allá dos militares murieron y siete quedaron lesionados al momento de accidentarse en un vehículo oficial. Esto en el tramo carretero Marabatío-Sinapecuaro de la autopista de Occidente, para ser precisos. En el kilómetro 197 más 900, los soldados se desplazaban a bordo de un automotor Homer, propiedad de la Secretaría de la Defensa Nacional, unidad que según lo referido por las autoridades respectivas, se salió del camino, impactó contra un talud y quedó destrozada del frente. A raíz de estos hechos, dos oficiales murieron y quedaron tendidos cerca de una cuneta sobre la cinta asfáltica. En tanto, los siete sobrevivientes fueron auxiliados por unos paramédicos locales para enseguida ser trasladados a un hospital de Acámbaro, en Guanajuato. Es la información, muy buenas tardes.